hola buenas tardes mi gente bienvenidos al canal de norma luisa bueno vamos a hacer un flan un flan de batata dulce este flan de batata dulce lo voy a hacer en la estufa no va a llevar no lo voy a hacer en el horno y lo voy a hacer en este molde para hacer este flan de batata vamos a usar tres huevos y una taza de batata esta es batata no es batata de pote es batata que yo la pelé me la majé ok vamos a necesitar canela vainilla puede ser yo se la voy a poner blanca porque se me terminó la negra pero no importa este leche evaporada y una leche condensada así que vamos a empezar a hacerla aquí también voy a poner hacer en una tacita con una tacita de azúcar voy a hacer este el caramelo en lo que preparó aquí este los materiales para el flan bueno mi gente miren aquí está el caramelo ya ya está listo ahora vamos a ponerlo en el molde vamos a ponerlo por aquí por el molde a regarlo y con mucho cuidado con mucho cuidado porque esto esto es un peligro así que yo lo voy a regarlo ahora y regreso bueno mi gente miren así quedó entonces vamos a poner aquí el recuérdense que le dieron una taza escopeteadita llenita hasta arriba ok vamos a ponerla aquí y vamos a añadirle la leche condensada la leche evaporada y los huevos y los huevos primero voy a ponerle los huevitos aquí van los huevitos vamos a unir todo bien unidos les disculpe que se me mueve esto porque estoy usando solamente una mano ok y ahora vamos a añadir a ponerle el resto bueno mi gente miren aquí está ya diluida la calabaza vamos a ponerle canela a gusto esto es la cantidad que usted guste ok y entonces vamos a ponerle la vainilla un chorrito una cucharita ok ahora vamos a ponerle la leche condensada vamos a ponérsela bueno aquí está la leche condensada toda miren le puse todo el pote y ahora vamos a ponerle yo le voy a poner un poquito más de canela y ahora vamos a ponerle la leche evaporada esto va a quedar y sabe que le voy a también echar un le voy a guayar un poquito de nuez moscada también ok poquito de nuez moscada porque eso le va a dar un toque súper especial así que regreso vamos a rayarle un poquito de nuez moscada ok bueno mi gente miren le puse un poquito de nuez moscada y ahora sí vamos a llevarla a moverla bien y la vamos a llevar al molde y la vamos a llevar ya yo tengo aquí ya el agua que le voy a bajarle un poquito de fuego ahora sí para aquí tengo el molde vamos a traer este la mezcla miren mi gente quiero que vean como quedó ahora sí va para el molde ahora sí esto va a cocinarse aquí sobró un poquito esto yo lo voy a hacerlo en unos mini en un molde de cosquete así que ya el agua está ready vamos a ponerla en baña maría bueno mi gente miren ya esto va a cocinarse ya lo puse ahora vengo lo tapo y lo dejamos dentro de media hora lo vamos a chequear o antes algunos 20 minutos vamos a chequearlo regreso bueno mi gente miren ya van 13 minutos ok y miren ya está secando así que vamos a taparlo bien tapadito miren como va hirviendo el agua y ello no va entre el agua ni nada también por aquí tengo el resto que me sobró que lo voy a poner después que termine este bueno mi gente esto se cocino así que vamos a sacarlo hoy quiero decirle que esto se tardó 30 minutos solamente ok bueno mi gente vamos a despegarlo por aquí yo lo puse a enfriar un poquito pero como tengo que terminar el video pues lo saque de la nevera solamente lo dejé como alguna media hora nada más así que lo voy a sacar un momentito bueno ya que se mueve así ya procedemos a sacarlo ya quiere decir que ya está despegado completo ok bueno mi gente miren ya así ya lo volteamos vamos a sacarlo del molde vamos a sacarlo del molde ok y así queda nuestro flan de batata batata dulce ok de la batata mameya como le decimos así que vamos a cortar un pedacito para que vean como quedó miren mi gente así quedó mi flan de batata miren que bien miren que bien así que espero que les haya gustado y espero que se suscriban que comenten que me regalen ese dedito y Dios me los bendiga bye 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 hasta la próxima chau chau